Sabes mejor que nadie me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá del otro mundo en este infierno Recuerdes gloria y que una nube de tu memoria Memore a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tu espalda conmigo Cúbrete tu espalda conmigo Cúbrete tu espalda conmigo Y ese grito nos llame Cúbrete tu espalda conmigo Cúbrete tu espalda conmigo Cúbrete tu espalda conmigo Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda por mí Que allá hay del otro mundo En vez de infierno el cuente es gloria Y que una nube en tu memoria me borre a mí Y que una nube en tu memoria me borre a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!